Entre decenas de personas, bendiciones y buenos deseos, entregaron ayer de manera formal a Ángel, el pick-up de Francisco López Villescusa, quien se convirtió en un héroe al abrir con su auto hoyos en las paredes de la guardería ABC, por donde pudieron rescatar a varios niños del incendio. En la Plaza Emiliana de Subeldía, donde se encuentra el altar en honor a los pequeños que murieron a causa del siniestro, se realizó la entrega oficial del automóvil por parte de directivos de TV Azteca, quienes a través del programa Tuneame la Nave, le reparó a Francisco López Villescusa y a su padre, don Héctor Manuel López. La bendición la realizó el arzobispo de Hermosillo, don Ulises Macías Salcedo, Jorge Fernández, director de la televisora y Jorge Vidal, representante de los socios de TV Azteca en Sonora, le agradecieron y reconocieron su labor y heroica participación en el salvamento de decenas de niños. Nosotros estábamos trabajando cuando llegaron los de TV Azteca a darnos la sorpresa, a pedirnos una opinión o si queríamos. Y sí, nos dijeron que eran los planes que tenía, y le dijimos que bueno, adelante, que nos iban a arreglar, que se iban a mandar a México y que en una semana lo iban a traer de vuelta. Y lo trajeron y ya quedaron, llegaron con la sorpresa, nos dijeron, igual estábamos trabajando, llegaron y ya se traemos un carro, muy emocionado de mi papá, ya estábamos esperando con ansia de verla, para ver como había quedado, y sí, le quedó muy bien. El ángel, el ángel que pedió mi papá, era una sorpresa supuestamente, nosotros le dijimos un ángel con alas, o unas alas, o un niño o algo, y ya lo de Mauricio Hernández dijo que iba a ser una sorpresa, que le iba a poner un ángel y ya, pero que no nos iba a decir dónde ni dónde.